San Efraín llama la oración, la custodia de la templanza, el freno de la ira, la represión de la soberbia, la medicina del odio, la tutela de la paz, el sello de la pureza, la fortaleza de los que caminan, la guardia de los que duermen, abundancia de los labradores, salud de los que navegan, consuelo de los tristes y alegría de los alegres. Así define San Efraín la oración. Y si recuerdan, orando Jeremías es confortado en la cárcel, Daniel se alegra entre los leones. Job triunfa de Satanás, el ladrón halla desde la cruz el paraíso y Esteban regresa al cielo. Todo por la oración. La oración del justo mitiga la ira de Dios poniéndose a ella como un escudo. Trae a los ángeles cerca de los hombres y presenta a Dios sus oraciones. Libra al hombre de los males, le consigue el perdón y la salud presente y eterno. Ahuyenta a los demonios del corazón y del cuerpo. Domina los elementos y las criaturas. Detiene el sol, hace bajar fuego del cielo y divide y rasga el mar como cuando Moisés. Y así, las sagradas escrituras podrían suministrarnos aún muchas más sentencias y grandes ejemplos para probar la eficacia de la oración. Sin embargo, y es más, nuestro Señor dice que cualquier cosa que le pidamos a Dios en su nombre nos la concederá. La pregunta es, ¿cómo es que siendo tan eficaz la oración, la inmensa mayoría de las veces no conseguimos lo que pedimos? La respuesta es que no alcanzamos lo que pedimos, que porque pedimos mal. Porque por lo general nuestras oraciones, nuestras peticiones se dirigen a cosas que se nos concedan o felicidades temporales. Y en este caso, nada pedimos. Es más, pidiendo cosas temporales, lo que estamos pidiendo es la ruina. De tal manera que Dios, al negarnos, es efecto de su misericordia, como sería efecto de su justicia, el conceder a nuestra. Entonces, Dios no quiere que le pidamos cosas pequeñas, sino grandes. Por ejemplo, la salvación eterna. Esa sería una cosa grande. Si le pedimos sabiduría, la sabiduría fue la perdición de Salomón. Si le pedimos ciencia, la ciencia perdió a todos los filósofos. Si le pedimos fortaleza, la fortaleza perdió a Sansón. Si le pedimos belleza, la belleza perdió a Salón. Y si le pedimos riquezas, las riquezas hacen estrechas, las puertas del cielo. ¿Cómo entonces, siendo Dios nuestro Padre, ha de concedernos lo que es perjudicial para nosotros? Porque si nosotros concedimos, ni nosotros mismos concederíamos a nuestro peor enemigo, un veneno, si nos lo pidieron. Entonces, ¿cómo queremos que Dios conceda a nuestras peticiones cuando pedimos nuestro propio daño? Pidamos primero el reino de Dios y todo lo demás se nos dará por añadido. Entonces, no obtenemos lo que pedimos por esta primera cosa. Lo segundo es que, ¿cómo hemos de pedir? Hemos de pedir con confianza. Con confianza en que Dios es omnipotente para considerarnos lo que le pedimos. Hemos de pedir con intención pura, con fervor, con perseverancia y para decirlo con una sola palabra, con humildad. Es decir, conformándonos en un todo con la voluntad de Dios, bien sea que nos dé o nos niegue lo que le pedimos. ¿Cuántos se quejan de que no son oídas sus oraciones? Pero la pregunta es que si son humildes en ellas, si son perseverantes, si oramos con corazón puro, si nos sometemos totalmente a la suprema voluntad de Dios. Entonces, no podemos esperar, en segundo lugar, que nuestra oración sea escuchada, si no hemos purificado nuestra conciencia primero. porque venir al templo o comenzar nuestra oración bajo el peso de las culpas, que no queremos sean borradas, y pedirle a Dios favores, es pedirle a Dios que agrave nuestros malos y haga durar mucho más tiempo nuestras tribulaciones. Dice San Pedro Crisólogo que sin las lágrimas del dolor que riegan el cielo, no esperamos que Dios escuche nuestras peticiones y de mí. Entonces, pidamos, recurriendo como intercesores a los santos que son nuestros abogados cerca de Dios. Pidamos en las aflicciones, en los trabajos, en la pobreza y en la prosperidad. Pidamos lo principal para que podamos poseer lo secundario. Pidamos el cielo y así seremos dueños de la vida diferente. Pidamos el reino de Dios ante todo y todo lo demás a los demás. Lo que convenga a nuestra salvación eterna, es hogos de peligro y nada más. Número del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!